Hola ¿Cómo estás? ¿Qué están diciendo aquí? Tenemos que hacer esa cola Sí, ayer por 5 horas Ayer hicimos 5 horas y ahora tenemos que hacer esta cola aquí por unas horas más Es larga, vamos a mirarla Esta es la cola que nos está esperando Vamos a ir a comprar luego de comer porque no sabes para qué nos demoraron esta cola Ayer nos demoramos 7 horas y luego nos mandamos a un hotel porque nos dicen que habían cerrado Imagina, así que vamos a comprar algo para empezar a comer para no empezar, sino para poder comer mientras esperamos y nos vamos a probar la cola Sí